y hola y aquí estamos en el segundo capítulo de metal y arsol y volvemos a cargar seleccionamos la muricar y la partida guardada carga completada queremos la visión bueno aquí es donde nos quedamos bajamos las escaleras use el ascensor para ir de un piso a otro debería haber uno por aquí en algún lugar encuéntrelo vale ahí tenemos una cámara de vigilancia vale y ningún guardia pasamos ahora que la cámara no está mirando a esta zona esperamos y coramos en esta habitación creo que hay una caja al fondo vamos a ver vale lo que hemos cogido era esto gafas térmicas sistema termal de imagen para usar en visión nocturna muy bien la guardamos tenemos que ir al ascensor está abajo está ahí vale ahí tenemos un guardia y creo que solo hay uno hay dos uno y dos vale ahí arriba a la derecha vemos que hay una cámara de vigilancia casi nos ve jajaja ahora, ahora, corre y r la y vale ahí hay munición me parece y nos viene bien aquí es en el nivel 1 planta baja nivel 1 mira el radar ha localizado al jefe de arpa es el punto verde rápido ve a rescatarlo pues vamos snake para subir o bajar por una escalera pulse el botón acción al lado de la escalera pero antes aquí creo que hay una ración y como tengo ya dos no puedo comer más vale a ver por aquí creo que hay más munición este pantito resfriado odio alaska cielo santo esa mujer tiene un timazo si aquí es total solo nos faltaba una bala para 25 pero bueno una bala es una bala seguimos por el conducto de ventilación una mujer no es él está ahí haciendo abdominales snake la señal del jefe de arpa viene de algún lugar en ese área hay algún lugar para agacharse mire a su alrededor en modo visión primera persona ¿quién? ¿quién es? he venido a salvarle usted es el jefe de arpa Donald Anderson ¿no? ¿ha venido a rescatarme? ¿para quién trabaja? soy el peón que han enviado aquí para salvarle el pellejo ¿ah sí? es verdad usted no parece uno de ellos en ese caso sáqueme de aquí enseguida tranquilo no se preocupe primero quiero información sobre los terroristas ¿los terroristas? ¿de verdad cree que son capaces de lanzar un arma nuclear? ¿de qué me está hablando? los terroristas están amenazando la Casa Blanca dicen que en caso de no aceptar sus exigencias lanzarán un arma nuclear santo dios es posible es posible sí creo que pueden lanzarla ¿cómo piensan lanzarla? pensaba que este lugar era solo para guardar cabezas nucleares desarmadas y no deberían tener acceso a un misil lo que voy a decirle ahora es información secreta ¿entiende? estábamos haciendo maniobras con un nuevo tipo de arma experimental un arma que cambiará el mundo ¿quién? un arma capaz de lanzar un ataque nuclear desde cualquier lugar en la faz de la tierra un tanque andante con capacidad nuclear metal gear no es posible lo sabía metal gear es uno de los proyectos negros más secretos ¿cómo pudo enterarse? nos llegó alguna noticia en el pasado o sea que esta era la razón de que estuviese en este lugar ¿por qué si no habría venido a este lugar tan desolado? creía que el proyecto metal gear se había abandonado al contrario se ha convertido en un enorme proyecto conjunto entre Arnstech y nosotros vamos a usar este ejercicio como datos en bruto y luego iniciaremos la producción en masa si no hubiera sido por la revolución revolución rex ha caído en manos de los terroristas rex metal gear rex nombre clave para el nuevo prototipo metal gear seguramente ya han acabado de armar la cabeza nuclear que piensan usar con rex son profesionales y todos tienen experiencia en manejar y montar todo tipo de armas ¡eh! ¡cállate de una vez! creía que todas las cabezas nucleares estaban provistas de dispositivos de seguridad de algún código de seguridad que había que marcar ¿se refiere al PAL? sí, claro que existe un PAL y es necesario introducir dos contraseñas distintas para poder lanzar el artefacto ¿existen dos contraseñas? sí Baker conoce una y yo la otra ¿Baker? ¿el presidente de Arnstech? exacto los dos tenemos que introducir la contraseña o no hay lanzamiento pero descubrieron mi contraseña confesó psicomantis puede leer en las mentes sin resistencia ¿sicomantis? uno de los miembros de Foxhound tiene poderes psíquicos maldita sea y no tardarán en descubrir la de Baker también si descubren la contraseña de Baker sí podrá lanzar el arma nuclear cuando quiera pero existe una forma para impedirlo ¿cuál? las llaves ¿llaves? fueron diseñadas por Arnstech los creadores del sistema como mecanismo de anulación incluso sin contraseña se pueden insertar las llaves y activar el bloqueo de seguridad ¿y si lo hiciese? sí impediría el lanzamiento esa llave ¿y dónde están las llaves? Baker debería tenerlas escuche necesita tres llaves existen tres ranuras distintas para introducirlas y tiene que insertar una llave en cada una de ellas ok tres llaves ¿sabe dónde pueden tener preso a Baker? en algún lugar del sótano del segundo piso ¿sótano del segundo piso? le oí decir al vigilante que lo trasladaron a un área que tiene un gran atasco electrónico ¿tiene alguna pista más? sí cerraron con cemento las entradas pero no tuvieron tiempo para pintarlas ¿por qué no busca aquellas áreas cuyos muros tienen un color diferente? venga coja esto es mi carnet abre las puertas de seguridad nivel 1 es una tarjeta RAD funciona junto al campo electrónico de su propio cuerpo red de área personal ¿eh? transmite datos usando las sales de su cuerpo como medio de transmisión al acercarse al dispositivo de seguridad de la puerta leerá los datos almacenados en la tarjeta y las puertas se abrirán automáticamente bien ok ahora pienso sacarle de aquí un momento ¿qué pasa? ¿ha oído hablar de otro modo para desarmar el PAL? ¿a sus jefes o a cualquier otro? no ¿está seguro de no haber oído nada? le digo que no ¿y la Casa Blanca piensa aceptar las exigencias de los terroristas? ese es su problema no tiene nada que ver con mis órdenes ¿y qué me dicen el pentágono? ¿el pentágono? ¿qué le pasa? ¿por qué? ¿qué ocurre? ¡eh! ¿qué está pasando? muerto ¡Naomi! ¡el jefe! ¿qué ha pasado? no no lo sé parecía un ataque al corazón pero ¿un ataque al corazón? no coronel ¿me está ocultando alguna cosa? en absoluto Snake debe entenderlo esta operación es nivel de seguridad rojo se necesita la autorización más alta de seguridad para acceder a todo el archivo quiere que crea que usted está en mando de esta operación pero no tiene acceso completo al archivo le avisé el ministro de defensa tiene el control operativo yo solo estoy aquí para apoyarle Snake no tenemos tiempo para discutir salga de ahí y encuentre al presidente Baker por decirlo ch courtes oh 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 ah oh 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 eh oh 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 ¡Quieto ahí! ¡Ha matado al jefe! ¡Bastardo! ¿Liquid? No, no es usted. ¡Quieto! ¿Es la primera vez que apunta a alguien con un arma? Le tiemblan las manos. ¿Piensa dispararme, novata? ¡Cuidado! ¡No soy novata! Esa mirada nerviosa, el miedo reflejado en sus ojos, son ojos de novata, estoy seguro. Nunca le ha disparado a nadie, ¿no es así? Habla demasiado. Ni siquiera ha quitado el seguro, novata. ¡Le digo que no soy una novata! Usted no es uno de ellos. Abre la puerta. Tiene una tarjeta, ¿verdad? ¿Por qué? Para poder larganos de aquí ahora. Parece ser que vamos a retrasarnos. ¿Qué está haciendo? ¡No piense! ¡Dispare! Abre la puerta. ¿A qué estás esperando? ¡Dispara! ¡Te lo advertí! ¡No me hables como una novata! ¡No me oyes! ¡Dispara! ¡No me oyes! ¡Dispara! ¡Ah! ¡Ah! No me oyes! ¡No me oyes! ¡Das perras! ¡No me oyes! ¡No me oyes! ¡No me oyes! Gracias por ayudarme Espere ¿Quién es usted? ¡Idiota! ¡Le ha matado! Lo siento, señor Su escudo mental era muy fuerte No podía entrar en su mente Ahora ya no sabremos el código detonador Creepy Tengo una gran idea ¡Mierda! Buena chica Así me gusta Naomi, acabo de sufrir una pequeña alucinación Es por las nanomáquinas No, Snake Las nanomáquinas funcionan perfectamente ¿Y qué ha sido? Debe haber sido una interferencia psicométrica provocada por Psicomantis El psíquico de Foxhound Considéralo una interferencia mental ¿Entonces fue Mantis? Bueno, aquí tenemos la tarjeta ID Que si la dejamos activada podemos pasar por las puertas del nivel Esta es el nivel 1 Tenemos la tarjeta de nivel 1 Que no tenemos que pasar Aquí vamos a poder ver el soldado Se ha quitado la ropa y la he dejado empelotar Aquí en esta habitación Había munición Sí Y en el baño también Vale, pero como ya tenemos 5 balas Tenemos que comprar balas Vale, veamos bien la venta de vida Tenemos que ir a nivel 2 La planta baja Aquí hay que tener cuidado porque hay trampas en el suelo Ahí por ejemplo Que al pasar sobre ellas se activan Vale, esta no A nivel 5 No, a nivel 5 Esta no A nivel 5 Aquí tenemos Explosivo C4 Aquí tenemos Explosivo C4 Esta a nivel 3 Esta a nivel 2 Esta a nivel 2 Aquí no importa Vale, esta no importa Esa no importa No importa La pistola Pero tenemos ya Máximo Aquí está nivel 1 Vale Vale Ahora las granadas C4 las tenemos que poner aquí, donde la pared, el color de la pared es diferente, podemos destruir ese trozo de pared. Ha sido una tontería porque he gastado la C4 para coger otra, no me acordaba que había ahí. Aquí igual, bueno pues más adelante por si nos faltan granadas Chav o granadas de Stun. Pues muy bien, aquí el radar no funciona, vale ahí tenemos una zona más. Y aquí tenemos otra. Y muy bien, aquí dejo el segundo caprilo y nos vemos en el siguiente vídeo. Le damos a Select y a Grabar. Snake no puedes usar el radar en esa zona, de ahí surge algún tipo de interferencia electrónica. Me pregunto qué será. En fin, ten cuidado. Vamos Snake. Muy bien, hasta luego.